La rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina, Helca Gutiérrez, participó en la segunda feria del libro con la ponencia Inteligencia Artificial, Transformación Digital y el futuro del mercado laboral. Bueno, definitivamente la Inteligencia Artificial está cambiando y transformando las cosas tal como las conocemos y tal como las hacemos en todos los ámbitos. Está demostrado en las conversaciones que se han abierto en escenarios internacionales como el Foro Económico Mundial, como los informes que constantemente o con alguna frecuencia emite la consultora McKinsey, una de las consultoras más importantes a nivel mundial. Estamos cambiando en la manera de hacer las cosas y esto sin duda alguna cambia la manera de trabajar, cambia el ámbito laboral y por supuesto el ámbito educativo no se puede quedar atrás. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es el sector educativo el que forma a las personas y las prepara para enfrentar los retos y desafíos de sus tiempos. En este sentido el mundo enfrenta la cuarta ola de la revolución de la Inteligencia Artificial. La primera fue la Big Data, la segunda el Machine Learning que es precisamente enseñar las máquinas, la tercera fue precisamente la Inteligencia Artificial Generativa y ahora estamos hablando de autonomía. Es decir, estamos hablando de vehículos autónomos, estamos hablando de unos niveles muy importantes en los cuales el ser humano tiene que seguir educándose, tiene que seguir formándose, tiene que empoderarse para poder lograr que la tecnología esté a su servicio. Todavía no se acaban los grandes problemas de la humanidad, las guerras continúan, el hambre continúa, la pobreza extrema continúa y mientras eso esté sucediendo quiere decir que nada ha podido resolver esos grandes problemas y todavía la tecnología tiene que seguir avanzando. No hay que olvidar que el cerebro humano sigue siendo lo más creativo que existe y necesitamos seres humanos empoderados. Por eso en Valledupar estamos invitando a este espacio tan especial de la Feria del Libro de Valledupar en su segunda versión. Celebramos que su apertura haya sido enfocada en la Inteligencia Artificial. Hemos dejado cantidad de herramientas de Inteligencia Artificial que la gente puede usar de una manera muy sencilla y para optimizar todo lo que hace. Porque todas las tareas, todos los oficios hoy se pueden hacer de una manera más óptima, sobre todo lo repetitivo, con herramientas de Inteligencia Artificial, al menos muchas de las cosas que hacemos cotidianamente. Y seguimos con esta tarea bonita. Bueno, la Fundación Universitaria del Área Andina tiene un stand en la segunda Feria del Libro. ¿Qué pueden encontrar las personas que desean mirar aquí las diferentes obras? Bueno, claro que sí, tenemos el lanzamiento de un par de libros que pueden conocer en nuestro stand. Vamos a tener también gran parte de la colección de nuestra biblioteca a disposición de todos los visitantes a través de QRs, a través de herramientas que precisamente nos permiten acercar toda nuestra estantería de área andina para ponerla a disposición de la ciudad. Vamos a tener también gran parte de nuestra colección a disposición de los visitantes porque hay que promover la lectura, hay que seguir. Así como las máquinas enseñan, el ser humano tiene que seguir aprendiendo mucho más rápido que estas y esto lo hacemos en gran medida a través de la lectura. Así que los invitamos a todos al stand de área andina donde los diferentes programas van a tener experiencias que permiten vivenciar qué es lo que se hace y cuáles son los profesionales que el futuro necesita. Vengan al stand de área andina aquí en la Plaza Alfonso López durante la segunda versión de la Feria del Libro de Valledupar Felba 2024. Homologa tu título SENA en área andina Valledupar y C profesional en la U, acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, horarios flexibles y financiación a tu medida. Porque C nace emprendedor y en área andina lideras en tu profesión. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Min Educación. Matrículate al 316-822-5403.